Tuvo todo el tiempo para girar, ¿eh? Vean lo que hablábamos recién notable la jugada por parte de Bentancur que ha crecido mucho que le dieron confianza a aquellos tres goles un muy buen remate una muy buena tapada del arquero que hasta ahora figura y explicación del 0 Cepelini tirándole hacia adelante para Bentancur va girando el salteño, centro que viene salta, Rossi ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Periaron Rossi señores, una pelota cabeceada en forma magistral magnífica del húmulo 14 maduraba estaba al caer el 1 a 0 Fuentes hizo lo que pudo pero nada pudo hacer finalmente para el cabezazo del 14, encontramos la primera alegría encontramos la primera emoción y Rossi quiebra al 0 Peñarol 1 Rentista 0 aquí en el estadio Los centros eran un problema que no podía solucionar el fondo de Rentista ¿se acuerdan? Menose esa de pecho y remate de Bentancur aparecía siempre Sebastián Fuentes pero hasta que llegó Florín va a marcar a Bentancur Movedizo participativo bueno el salto de Rossi el anticipo de Rossi va a buscar por encima